¡Aprendo en casa! Muy buenos días, chicas y chicos. Espero que estén teniendo una muy bonita mañana. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir construyendo aprendizajes útiles y relevantes para nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad. Este programa está dirigido para ustedes, estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero también pueden llamar a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus abuelos, a toda la familia, porque aprender juntos es mucho más entretenido. Eso sí, no te olvides de traer tu lápiz, tu cuaderno y tus hojas para tomar apuntes, porque te prometemos que esta actividad no solo va a ser útil, sino también súper divertida. En estos días estamos aprendiendo a reconocer la diversidad de prácticas culturales de nuestra familia, conociendo un poco más de sus orígenes. Hemos reconocido prácticas milenarias en matemática usadas desde tiempos tan antiguos como nuestra época incaica. La cultura inca aportó importantes conocimientos y recursos matemáticos que se pueden aplicar en nuestros días. Y lo que aprendimos la actividad pasada sobre el cálculo con la yupana fue realmente interesante, muy útil y divertido. Y estoy segura de que ustedes también la pasaron muy bien y les llamó mucho la atención. Por eso, en este programa vamos a seguir aprendiendo a usar la yupana. Ah, pero eso sí, esta vez no solo haremos sumas, sino aprenderemos a calcular multiplicaciones y restas. Pero eso no es todo. Al final del programa aprenderemos a registrar los resultados como en la época de los incas. Es decir, usando las herramientas compuestas por cuerdas y nudos, cuyo nombre ha puesto a que ya sabes cómo se llama. Pues claro que sí, acertaste. Esa herramienta se llama quipus. Todos estos elementos te servirán para que con creatividad los incluyas en tu álbum familiar, que sea el producto final de esta semana. Y para continuar con esta aventura, matemática milenaria, tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro querido profesor Gustavo. ¡Bienvenido, profesor! Hola, Patricia. Hola, chicos y chicas. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde. Y estoy muy contento por acompañarlos en esta actividad que tiene muchos retos que los resolveremos juntos. ¿Listas y listos? ¡Empecemos! Hoy vamos a seguir aprendiendo a hacer matemática como nuestros antepasados. Profesor, ¿usted cree que podemos hacer un repaso? Uno cortito nada más. No sé, por si alguien en casa no pudo ver el programa anterior. ¿Qué le parece? Tienes mucha razón, Patricia. Hagamos un repaso acerca de lo que aprendimos hasta ahora sobre cómo usar la yupana. En la yupana podemos representar cualquier número natural usando piedritas. Una piedrita aquí es igual a uno. Una piedrita aquí es igual a diez. Aquí igual a cien. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fila. Si queremos representar al cuatro, necesitaremos dos piedritas. Una en el casillero del tres y otra piedrita en el casillero del uno. De un modo similar, si movemos estas piedritas, un casillero hacia arriba en el lugar del cuatro, representarán a cuarenta. Y una fila más arriba representarán a cuatrocientos. Justo tal cual lo recordaba. Por si acaso, también saqué mis apuntes para tenerlo todo mucho más claro. Además, con la yupana trabajamos una situación problemática que debíamos resolver. ¿Verdad, profesor? Exacto. ¿Recuerdas cuál es? Sí, profesor. En una comunidad de la Sierra del Perú hay cuarenta y tres familias. Durante el periodo de cosecha se han producido tres tipos de maíz. Chulpi, morocho y paro. Del primer tipo se han cosechado doscientos treinta y cuatro sacos. Del segundo tipo, quinientos setenta y dos sacos. Y del tercer tipo, cuatrocientos veintiocho sacos. Para su propio consumo, ellos necesitan conservar un promedio de cuatro sacos de maíz de cualquier tipo por cada familia. El resto lo destinarán al comercio o intercambiarán con productos de otra comunidad. ¿Cuántos sacos le quedará a esta comunidad para el comercio o intercambio? Muy bien. Y para resolver este problema, habíamos elaborado también un plan de tres pasos. ¿Recuerdan? Nuestro plan. Paso uno. Sumar doscientos treinta y cuatro más quinientos setenta y dos más cuatrocientos veintiocho. Para calcular el total de sacos cosechados. Paso dos. Multiplicar cuarenta y tres por cuatro. Para obtener el total de sacos necesarios para las familias. Paso tres. Restar las cantidades anteriores para saber cuántos sacos quedarán para el comercio o intercambio. El primer resultado lo obtuvimos con la IUPANA el programa pasado. ¿Recuerdan cuánto nos salió? Nos salió mil doscientos treinta y cuatro sacos, profesor. ¡Exacto, Patricia! ¡Qué bueno que tienes tus apuntes a la mano! Ahora debemos llevar a cabo el segundo paso de nuestro plan. Y para ello aprenderemos cómo se multiplica usando la IUPANA. Para ello, vamos a calcular el producto, cuarenta y tres por cuatro. Con lo que obtendremos el total de sacos que estas familias necesitan para su consumo. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Profesor, estoy viendo mis apuntes y me acuerdo que en el programa anterior usted nos sugirió que pensáramos en la multiplicación de cuarenta y tres por cuatro como la suma de cuarenta y tres más cuarenta y tres más cuarenta y tres. Es decir, cuatro veces cuarenta y tres. ¡Exactamente, Patricia! ¡Qué buenos apuntes has hecho! Si pensamos en la multiplicación como una suma repetida, podemos usar el mismo procedimiento que usamos para la adición. ¿Cómo empezaríamos? Supongo que colocando los números. O sea, ponemos en la IUPANA cuarenta y tres y luego otro cuarenta y tres. Luego otro más y finalmente otro más. ¡Excelente! ¡Hagamos eso! Para multiplicar cuarenta y tres por cuatro, vamos a utilizar la misma estrategia que la suma. Cuarenta y tres por cuatro es cuarenta y tres más cuarenta y tres más cuarenta y tres. Eso significa que vamos a representar el número cuarenta y tres en la IUPANA cuatro veces. Treinta más diez es cuarenta. Y más tres es cuarenta y tres. Primera vez. Treinta más diez, cuarenta y más tres, cuarenta y tres. Segunda vez. Treinta más diez, cuarenta y más tres, cuarenta y tres. Tercera vez. Una última vez. Treinta más diez, cuarenta, más tres, cuarenta y tres. Lo que he representado en la IUPANA es cuarenta y tres por cuatro. Ahora que ya tenemos representado en la IUPANA cuarenta y tres por cuatro, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué se les ocurre en casa? Profesor, tenemos un mensaje y es de Natalia desde Apurímac. Ella nos propone una idea. Dice que el grupito de cuatro piedritas en la casilla del tres se puede reemplazar. Me parece una buena idea, pero ¿cómo lo haría? Ella dice que como cada piedrita allí vale tres y son cuatro piedritas, entonces las cuatro piedritas valen doce. Y sugiere reemplazarlas por una piedrita en el diez y otra en el dos. ¡Muy interesante! ¿Qué opinan los demás? A ver, vamos a ver si lo entiendo. Lo que dice Natalia es que cada una de estas piedritas vale tres. Es decir, en esta casilla tenemos tres más tres es seis y seis más tres es nueve. Finalmente, nueve más tres es doce. El siguiente paso sería retirar estas piedritas y reemplazarlas por dos piedritas. Una en la casilla del diez y la otra en la casilla del dos. Por supuesto, diez y dos también nos dan doce. Sí, profesor, perfecto. ¡Estupendo! ¿Qué les parece si continuamos desde esta casilla de la segunda fila? ¿Cuánto valen en total estas piedritas? Esto es fácil. Cada piedrita allí vale uno. Bueno, perdón, perdón. Vale diez, porque está en las decenas. Entonces, en esta casilla tendríamos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y así. Entonces, quito esas piedritas y las reemplazo por una sola en el lugar del cincuenta. Muy bien, Patricia. Ya casi acabamos. Ahora podemos continuar por esta otra casilla que aún está en la segunda fila. ¿Cuánto valen estas piedritas? ¿Alguno de los chicos en casa quisiera participar? Me acaba de llegar otro mensaje, profesor, y este es de Renato. Y nos dice, cada piedrita vale treinta. Y como son cuatro, pues juntas sumarían treinta más treinta es sesenta y sesenta más treinta es igual a noventa. Por último, noventa más treinta da como resultado ciento veinte. Como las piedritas juntas valen ciento veinte, las saca y pone en su lugar a una piedrita en el cien y a una piedrita en el veinte. Con lo cual, cien más veinte es ciento veinte. Creo que ya estamos listos para dar la respuesta. ¿Te animas a decirla? Por supuesto, profesor. Esta piedrita vale cien, esta vale cincuenta, pero esta vale veinte. Es decir, esta fila hay setenta. Y aquí, en las unidades, tenemos dos. Entonces, cuarenta y tres por cuatro sería igual a ciento setenta y dos. Es decir, las familias necesitan ciento setenta y dos sacos para su consumo. Efectivamente. Ahora solo nos falta restar para saber cuántos sacos se podrán comercializar o intercambiar. ¡Guau! ¿Restar con la yupana? No, eso sí no me lo imagino. Supongo que se pondrán unas piedritas y se quitará una parte. En realidad, más que quitar, lo que tenemos que lograr es que las piedritas se anulen entre sí. ¿Se anulan? ¿Cómo así? Anularse significa que piedritas de valor contrario se hagan cero. Es decir, ¿cómo? ¿Hay dos tipos de piedritas? Así es. Se recomienda tener piedritas de dos colores diferentes. Veamos un ejemplo concreto para que esté más claro. Para resolver nuestro problema, debemos restar mil doscientos treinta y cuatro menos ciento setenta y dos. ¿Cierto? Así es. Entonces, solo les voy a pedir que representen el minuendo, es decir, el número mil doscientos treinta y cuatro, como estamos acostumbrados. ¿Me ayudan? A ver, necesitamos una piedrita en el minuendo, luego otra piedrita en la casilla del doscientos, y luego otra en la casilla del treinta, y luego finalmente dos piedritas, una en la del tres y la otra en la casilla del uno, o sea, mil doscientos treinta y cuatro. Muy bien. Ahora representemos con otro color al sustraendo. Es decir, ciento setenta y dos. Mmm, ya. Eso lo acabamos de ver, así que será sencillo. Necesitamos una piedrita en el cien. Para el setenta necesitamos una piedrita en cincuenta y otra en el veinte. Y finalmente, una piedrita en el dos. Y ya está. Chicas y chicos en casa, ¿lo hicieron tan bien? Tómense unos minutos para verificar la posición de las piedritas en la yupana. Muy bien. Vamos a concentrarnos en esta piedrita. ¿Cuánto vale? Dos. Muy bien. Y esa piedrita roja que vale dos, ¿pertenece al minuendo o al sustraendo? Pertenece al ciento setenta y dos, que es lo que tenemos que quitar o sustraer. O sea, el sustraendo. Exacto. Entonces, para que se anule, necesita tener en la misma casilla también una piedrita que valga lo mismo, pero de color blanco. Pero la ficha roja está solita. Pues bien, pensemos. ¿Cómo podríamos hacer para que en esta casilla haya también una piedrita blanca? ¿Qué piensan en casa? ¿Ayudan a Patricia? ¡Mensaje nuevo! ¡Uf! Alguien a mi rescate. Es Romina, desde Chachapoyas. Ella dice que podemos utilizar la piedrita blanca que hay en la casilla del tres. ¿Y cómo así? Dice que puede reemplazarla por una piedrita en el dos y otra piedrita en el uno, porque dos más uno da tres. ¡Excelente, Romina! Ahora veamos qué pasa en esta casilla. Esta piedrita blanca vale dos, pero esta piedrita roja resto quita dos. O sea, que cuando se juntan en una sola casilla... Se anulan. ¡Exacto, Patricia! ¡Lo has comprendido muy bien! Es como restar dos menos dos te da cero. ¿Puedo intentar con esta piedrita? ¡Por supuesto! Es muy parecido al caso anterior, solo que en las decenas. Esta piedrita roja resta veinte. Entonces, para que en la casilla haya un veinte, voy a tomar esta piedrita que vale treinta y la voy a reemplazar por dos piedritas. Una que valga veinte y la otra que valga diez. ¡Muy bien! ¿Y qué más? Como en esta casilla hay una piedrita roja y otra blanca, se anulan. ¡Excelente, Patricia! ¡Hasta allí vamos muy bien! ¿Qué nos dicen en casa? ¿Cómo harían para que se anule esta piedrita roja? María nos escribe y dice, como esa piedrita vale cien, entonces toma la piedrita blanca del doscientos y la reemplaza por dos que valgan cien. De esa manera, en esa casilla ya hay una piedrita roja y una blanca y ambas se anulan. ¡Estupendo! Ahora solo nos falta una piedrita roja. ¿Cuánto vale? Cincuenta. ¿Y cómo lo anulamos? Creo que podríamos usar la piedrita blanca del cien. Así es. Podemos reemplazarla por dos piedritas de cincuenta y de ese modo lograr que estas piedritas se anulen entre sí. Finalmente, las piedritas blancas que quedaron serán nuestra respuesta. Patricia, ¿nos ayudas? Por supuesto, profesor. La respuesta a nuestro problema es mil. No hay nada en las centenas. Aquí hay un cincuenta y aquí un diez, lo cual nos da sesenta. Y finalmente, un dos. Ya lo tengo, profesor. Mil sesenta y dos. Estas familias podrán comercializar o intercambiar mil sesenta y dos sacos de maíz. ¡Genial! Problema resuelto. Y lo hicimos todo juntos. Ahora les tengo una pregunta. ¿Pudimos hacer estos cálculos de otro modo? Sí, profesor. Podríamos haberlo hecho con papel y lápiz o incluso con una calculadora. Pero hacerlo de este modo tiene algo súper especial. Por supuesto. Es impresionante cómo nuestros antepasados pudieron inventar algo tan genial para poder calcular con un recurso tan simple como son piedritas. Y pueden hacer sus propias yupanas y practicar. Al menos eso es lo que muchos hemos hecho. Así es, Patricia. Ahora bien, la yupana nos ha servido para realizar los cálculos. Pero, ¿cómo hacían nuestros antepasados para conservar estos resultados? Profesor, si no me equivoco, tiene que ver con los quipus, ¿no? Así es, Patricia. La respuesta está en los quipus. Después de la pausa comercial, aprenderemos a usarlos. Para esta actividad, necesitarás trozos de lana o alguna fibra similar de unos 30 centímetros de largo y de diferentes colores. Pídele ayuda a algún familiar con el que estés en casa. Ya regresamos. Bienvenidos. Ya estamos de vuelta aquí en el programa. En esta parte nos centraremos en el registro de la información a través de los quipus. Así que muy atentos. Sí, Patricia. Sabemos que los quipus se usaban para registrar cantidades de cosas importantes. Como, por ejemplo, la cantidad de pobladores, la producción agrícola, los tributos, etc. Qué interesante, profesor. Durante el comercial estuve investigando y vi que el color de las cuerdas, el tipo del nudo y el material tenían algún tipo de significado. Es verdad, Patricia. Has investigado bien. Y hay aún mucho por entender acerca de los quipus. En esta oportunidad, utilizaremos los quipus para registrar tanto los resultados parciales como el resultado final de la situación que hemos estado trabajando. Para ello, necesitaremos una cuerda o lana de unos 30 centímetros y una 6 de unos 35 centímetros. La primera será nuestra cuerda primario principal y la restante serán las secundarias o colgantes, como se muestra en el gráfico. Qué interesante, profesor. ¿Y cómo hacían para representar los números? Estoy seguro de que ustedes mismos podrán descubrirlo. Les daré algunas pistas. ¿Recuerdan cuántos sacos de maíz chulpi se cosechó en el problema? Aquí lo tengo en mis apuntes, profesor. Se cosecharon 234 sacos. Pues bien, en el quipu se registraría este número del siguiente modo. ¿Qué me dicen? ¿Pueden ver en el quipu a 234? Sí, creo que sí. Estos dos nudos valen 200. Estos tres nudos valen 30. Y estos cuatro nudos valen 4. O sea, 234. Muy bien. ¿A qué te hace recordar, Patricia? Bueno, me parece que en los quipus utilizan, así como nosotros, las decenas, centenas y millares. ¡Exacto! El sistema de numeración de los incas también era decimal como el nuestro. Solo que no tenían símbolos como los nuestros para los números. ¡Guau! Qué interesante reconocer esos parecidos en sistemas que parecen tan diferentes. Es cierto. Pero, para asegurarnos de que todos hemos aprendido, ¿qué les parece si hacemos unos ejemplos más? ¡Empecemos! ¿Qué número se representa aquí? Me acaba de llegar un mensaje de Esteban y nos dice que es parecido al caso anterior. Hay cuatro centenas, dos decenas y cinco unidades. Es decir, que el número es 425. Muy bien, Esteban. ¿Y este qué número será? Lucía dice que en este caso hay hasta millares. O sea, hay dos millares, no hay centenas porque el lugar de las centenas está vacío. Hay tres decenas y tres unidades. Por lo tanto, el número es 2033. ¡Correcto, Lucía! ¿Qué les parece si terminando el programa, hacemos algo divertido en casa con lo que sabemos de los quipus? ¿Algo como qué, profesor? Pensad en lo siguiente. Diseñar un quipu. Tal vez primero en papel. Y luego con cuerdas, que registrarán las siguientes cantidades. En la primera cuerda, la cantidad de maíz chulpi. En la segunda cuerda, la cantidad de maíz morocho. En la tercera cuerda, la cantidad de maíz paro. En la cuarta cuerda, la cantidad total de sacos cosechados. En la quinta cuerda, la cantidad de sacos que necesita cada familia. Y finalmente, en la sexta cuerda, la cantidad de sacos que estas familias pueden comercializar o intercambiar. Ese sería un lindo cierre para esta actividad. ¡Claro que sí! Y si no tienen hilos o cuerdas, pueden utilizar su cuaderno o una hoja y dibujarlos. Pueden usar colores diferentes para poder representar las cantidades. Y si tienen dificultades, no se preocupen. Pídanle ayuda a alguien que esté con ustedes. Y recuerden, la práctica hace al maestro. Profesor, qué interesante conocer la forma en que se empleaba la matemática hace cientos de años y darnos cuenta de que inventos como la yupana y el quipu podrían seguir usándose hasta ahora porque además de útiles, tienen un alto valor cultural. Pero aún tengo una duda. ¿Aparte de estas dos herramientas, existen otros ejemplos en los cuales la matemática se manifieste a través de la cultura? Por supuesto, Patricia. Muchas manifestaciones culturales muestran que nuestros antepasados incas y también de otras culturas eran muy competentes y hábiles con las matemáticas. Por ejemplo, midieron el tiempo, construyeron puentes y edificaciones, fabricaron textiles y cerámicas de alto valor artístico, entre muchos ejemplos. Todas estas actividades requerían un profundo conocimiento matemático, como patrones geométricos, simetría, proporciones, entre otros. ¡Guau! ¡No lo había visto así! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Qué increíble todo lo que hicieron nuestros ancestros! Con estos ejemplos me ha quedado clarísimo que existieron otras muestras del uso de las matemáticas en nuestra cultura. ¡Muchas gracias, profesor! ¡De nada, Patricia! ¡Gracias a ti! Bueno, chicas y chicos, me despido. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, profesor! Bueno, qué importante todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no les parece? Hemos podido emplear la yupana para resolver problemas de varias etapas y registrar los resultados a través del quipu, como en la época de los incas. ¡Increíble! Estoy segura de que hoy muchos de nosotros confeccionaremos un quipu para tratar de registrar cantidades. ¿Pero cómo qué? ¿Qué cantidades? Pues de lo que haga falta. Tal vez cosas que hay en la cocina o tal vez tienen animaditos en casa y necesitan saber cuántos tienen. Los quipus y la yupana, aun cuando han sido utilizados en tiempos ancestrales, pueden seguir siendo usados en la actualidad. Por ejemplo, aún muchas escuelas lo usan para aprender matemáticas porque son parte de nuestra cultura. Por último, siempre recuerda que puedes utilizar algunos de estos elementos matemáticos mencionados en este programa para la elaboración de tu álbum familiar. Tal vez decidas usar algunos patrones en él o decidas presentar información utilizando alguna yupana o quipu. Sigue practicando. Y no te olvides de hacer la actividad que nos recomendó el profesor sobre el registro de información. Recuerda lavarte muy bien las manos y desinfectar toda tu zona de trabajo, cuidando siempre de ti y de tu familia. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!